Hola gente de la comunidad, hoy vamos a aprender como quitar la contraseña olvidada o pin de bloqueo de usuario ya que se ha olvidado, es a un teléfono marca Motorola, el modelo es el Moto G5 el modelo en especifico es el XT1670, voy a poder quitar este código ya que se ha olvidado entonces tenemos que apagar completamente nuestro teléfono, lo vamos a hacer, lo apagamos completamente y una vez que esté apagado 100% vamos a presionar sin soltar el botón de bajar volumen enseguida vamos a presionar botón de encendido cuando encienda soltamos los botones y nos va a aparecer este pequeño robot con unas opciones que aparecen con el botón de bajar volumen vamos a ubicar una palabra que se llama recovery mode y para entrar a dicha opción vamos a tocar botón de encendido enseguida va a aparecer un robot para que aparezca el menú el cual vamos a utilizar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido enseguida rápidamente oprimimos botón de subir volumen y soltamos los botones, aparece este final menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la tercera opción a la que se llama User Data más personalización de contenido y tocamos botón de encendido y comenzará el reseteo una vez que termine va a aparecer nuevamente el menú esta vez vamos a bajar a la palabra llamada WIPI CACHE PATITION y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado aquí solo resta reiniciar el celular o primero botón de encendido o bien apagando el teléfono seleccionando la palabra la palabra Power Off yo en mi caso lo voy a apagar y listo gente una vez que inicia su teléfono ya no tendrá ese pin o esa contraseña o ese patrón de bloqueo que hemos establecido y que se nos ha olvidado bueno gente si les fue de utilidad mi video tutorial no olviden suscribirse a mi canal saludos a todos y hasta la próxima